¿Cuál es la oportunidad de ganar este partido? ¿Es que más o menos el equipo entendió el mensaje? Teníamos un solo mensaje que cumplir hoy, que era entrar al vestuario como entraron, que no podían ni siquiera hablar. Ese era el único mensaje que tenían que cumplir y lo cumplieron, por eso la satisfacción. Ahora, en base a eso también reconocemos que tenemos que mejorar cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó el equipo? El sacrificio que puso, a pesar de no encontrar por ahí la profundidad necesaria, hubo rendimientos individuales que están por encima de lo que uno podía esperar. Y bueno, ese es un poco el resumen.